hola cómo están hoy vengo con otro mail que acá tengo para contestar no voy a decir los nombres porque pero me mandaron un mail después del vídeo sobre las 10 cosas que te dicen que estás sanando no recibí un mail ok y además yo ya me venía sintiendo a veces me pasa que después de los vídeos que me siento como que no sé espero haber sido clara no quiero que piensen otras cosas de hecho ustedes me dejaron comentarios preciosos me les encantó el vídeo me pone siempre contenta pero yo a veces me quedo preocupadilla porque pienso pero que no piensen que esto es sanar y quiero que sepan me voy a descargar primero antes de empezar este vídeo que sanar es algo ya les dije que va y viene y va y viene pero no es que uno dice si ya sané ya estoy si uno va mejorando y se siente bien y ya estás mejor pero como bien dice este mail que recibí queda como una cicatriz porque este es un evento que no es no sé no sé fui a comprar un helado y se me cayó el helado no al piso no es esa clase de frustración que uno supera rápidamente se olvida o después lo cuenta como un chiste esto es un terremoto en nuestras vidas no es una crisis y es algo que duele y que uno le cuesta mucho superar uno no se lo olvida más en este mail decía no me lo olvido claro no te lo olvidas porque es algo que de lo cual supuestamente uno hace un cambio después de esto y decide yo esto no quiero que me vuelva a pasar entonces qué tengo que hacer para que no me vuelva a pasar qué cambios tengo que hacer yo qué cambios no por ejemplo protegerme más estar más atenta a que va a haber gente que va a intentar hacer estas cosas que no toda la gente es buena que no toda la gente tiene buenas intenciones que cada uno tiene sus caminos en esta vida y que no podamos proyectar nuestra forma de ser en otros es decir nosotros quizás nunca intentaríamos hacerle al menos conscientemente daño a alguien y entonces pensamos que el otro no lo va a hacer el daño tampoco y no es así es como que eso es lo que uno termina sacando en conclusión entonces se tiene que cuidar y si me fui el tema pero el tema de la cicatriz te queda una cicatriz y pica como dice en este mail tal cual yo lo digo esto también te queda una cicatriz no y no es que borró ni cuenta nueva acá no pasa nada no sanar no es eso es evolucionar aprender sacar cosas de esto para tu futuro tu futuro no porque yo sé que esto es súper dañino esto es hace muy mal hay distintos grados de daño según las experiencias de cada uno pero sé que esto daña a la persona hace mucho daño y duele y es una crisis y es como pasar por un terremoto en nuestra vida es terrible no es un antes y un después es algo que en fin es difícil entonces uno no se lo olvida el después que les espera es lindo créanme créanme es mucho mejor uno está más liviano con menos carga con más conciencia de lo que es la vida real entonces uno puede tomar mejores decisiones y emprender nuevas cosas lindas para la vida de uno pero quería que que quede claro este mail que me mandaron es muy lindo porque me dice que le gustó el vídeo que está de acuerdo que le gusta todo bien todo bien pero que en su caso lo tengo acá dice no me olvidé dice pero no me olvidé es como si esta persona con la que estuve estuviese de algún modo instalado en mi cerebro punto uno terapia y porque eso de que esté instalado quizás falta un poquito más de terapia hay que desinstalar ok entonces atención con eso yo primero investigar eso que esté instalado me suena que hay que desinstalarlo no hay que es una terapia específica que se requiere para esto no yo voy a sacar voy a darles más cosas para que trabajen pero bueno si el espíritu santo me ilumina y logro logro concentrarme y hacer eso que creo que estoy en camino lo voy a hacer y dice bueno o sea que no es como si nada dice ella no tengo presente lo que me pasó bueno y dice el contacto cero no es del todo aún hay saludos y bla 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 etcétera no quiero dar datos para no no y por si alguien está mirando este vídeo y es más hay veces que cuando ok habla sobre el whatsapp y que todavía está con el whatsapp no bueno no 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 whatsapp no contacto cero hay casos en los que tenés que mantener el contacto por equis relaciones por ejemplo padres de hijos en común familiares que los ves porque te los imponen no sé hay un montón de casos distintos trabajos en los que no te puedes ir pero hay cosas que puedes hacer intermedias por eso yo hice ese curso que se los recomiendo sobre el contacto cero en donde vos ves en qué situación estoy yo y qué es lo que puedo hacer entonces el menor contacto posible pero porque me cuesta no porque me cuesta no es fácil porque hay un vínculo traumático hubo un vínculo traumático entonces esta persona está todavía con un enganche del whatsapp no 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 si no tenés por qué verlo mejor no lo veas porque eso lo único que te trae esa oscuridad y para abajo y lo opuesto a sanar no entonces están estas cosas intermedias no bueno entonces por eso digo quiero que sepan que esto es un proceso va avanzando sí pero no es blanco y negro no es normal que tengas recuerdos porque es algo muy fuerte que sucedió en tu vida y no es que se olvida y ya estoy superada no no es eso no es me siento mejor estoy bien estoy feliz otra vez contacto con disfrutar de las cosas todo eso que de hecho miren los comentarios de ese vídeo anterior porque está los si quieren ejemplos de sanar miren los comentarios de ese vídeo porque son unos genios ustedes todas las cosas lindas que pusieron y yo sé si tal cual yo estaba si para los que pude después el corazón espero porque después miro y además si no yo doy abasto pero en realidad está para ponerles corazones a todos los ejemplos que dieron están geniales bueno vamos a ir al vídeo de hoy aprovecho para decirte que si te gusta este vídeo por favor le des like y te suscribas te anotes en este grupo de terapia grupal para poder recibir nuevos vídeos en el futuro y le des a la campanita de para que te avise de mis vídeos ah 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 bueno y el contacto es el primer punto que quiero aclarar contacto cero lo ideal sería que vos tengas contacto cero que no tengo porque porque cualquier contacto con algo tóxico te va a hacer mal si uno es alérgico al gluten por ejemplo y como el gluten se va a sentir mal esto es parecido si tenés contacto con esa persona sea cual sea whatsapp lo que sea te va a hacer mal piénsenlo así entonces por eso les digo pero un punto uno si tenés contacto eso no permite que sanes te traba entonces yo hice este curso para todas las distintas situaciones que ustedes se puedan encontrar a ver si les sirve les dejo el link abajo para hacer contacto cero cómo hacer contacto cero que hagas tu propio test a ver que cómo estás qué te falta que te termines de convencer todo eso no otra cosa que te que está relacionada con esto es el hovering si esta persona insiste en hacer hovering puede ser de la forma positiva negativa que se acerque por algo bueno por darte pena por una necesidad por una excusa sonza estúpida por una no sé por qué o por alguna maldad que está haciendo o porque aparece a través de otros tratando de llegar a vos no todo eso no importa eso es una forma de hovering entonces eso tampoco es bueno te va a tirar para atrás porque te va a hacer retroceder en todo lo que es tu sanación otra cosa que nos impide sanar es no aprender negar están cuanta gente si bien ustedes no están negando porque están acá hay mucha gente que se niega a aceptar que estuvo con un narcisista con una narcisista que esta persona que le hace tanto daño es narcisista se niegan como si fuera que esto fuera una religión trucha no como si fuera no sé no fuera psicología como si esto fuera no sé una cosa rara que yo hablo de otra cosa extraña que inventé no están en psicología entonces la gente a veces dice no 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 o también están los otros que dicen no 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 lo puedo creer o sea no a mí no me pasa esto y no 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 también existe entonces negar esa es otra cosa no entonces recomiendo terapia para llegar a tus propias conclusiones y evitar la negación no aprender aprender al menos instruirse sobre este estos temas no otro tema es no darle la importancia que se merece esto que sucedió en tu vida este esto es algo como dije es como un huracán en tu vida entonces ahora hay que reconstruir la casita que somos nosotros tenemos que volver a armarnos no entonces no darle la importancia de si no no ya está ya pasó plop 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 y acá viene el siguiente punto está relacionado paso a otra relación como si nada un clavo saca otro clavo como se dice no voy a otra relación si es una relación de pareja o dicen no no ya está ya estoy bien esto está genial esto necesita reconstrucción necesitas dedicar al menos una temporada a tu crecimiento a tu autocuidado a tu reparación entonces el error que evita que sanemos es este no adjudicarle honrar ese tiempo que necesitamos para sanar a las lo que es terapia lo que es cuidarse estudiarnos ver cuál es nuestro propósito en esta vida porque estamos acá que queremos hacer que nos gustaría mejorar cambiar estudiarnos no eso no dedicarnos esa temporada y saltar directamente a otra a otra pareja es un error yo siempre digo al menos tienes que estar un seis meses pero en realidad es como un año mínimo para mí hay gente que necesita estar en pareja así no entonces bueno al menos seis meses mínimo lo digo porque tenés que hacer introspección tenés que estar solo en algún momento tenés que estar sola y estudiarte y ver qué es lo que te gusta empezar a disfrutar de tu soledad de estar sola está bueno también estar solo y eso se llega a eso una vez que uno está bien con uno mismo si sos buena compañera tuya buen compañero tuyo entonces después vas a ser mejor compañero para otros y vas a atraer a gente que es más sana también no entonces a ese punto lo llamo retraumatización no volver a una relación enseguida salir enseguida y entrar a otra no 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 eso no te hace bien necesitas tu momento tu tiempo otra cosa que nos traba y es no sacar una un aprendizaje esto que no digo a ellos tengo este problema soy codependiente no porque yo creo que los narcisistas te conviene te convierten en codependiente ok mi teoría te convierten porque el estar con alguien así hace que vos te veas obligado a ser así a menos que tengas otra personalidad y y seas distinto pero en muchos casos a veces te meten en esa licuadora y terminas saliendo medio codependiente qué quiere decir codependiente que el foco está en el otro todo el tiempo a ver qué quiere porque yo quiero lograr esto porque entonces a ver qué quiere el otro entonces si yo estoy bien en resumen eso es no pero entonces no aprender de que primero tienes que ver cómo estás vos o sea foco hacia vos la luz hacia vos porque insisto con eso que el foco de atención tiene que estar en vos porque si vos estuviste en una relación en donde siempre había que estar pendiente de calmar a la bestia como digo no apaciguar al que está al lado de ver qué dice que no dice que se le escapa que no se le escapa qué va a hacer qué daño va a ser hoy entonces estás todo el tiempo con el foco en esa persona te obliga a comportarte así no hay otro modo de relacionarse con un narcisista no hay otro no existe no hay forma entonces en cuanto vos te empezás a poner el foco de atención a vos lo otro cae cae porque no se soporta el narcisista o te descarta se va se pelea se enoja no le gusta no soporta ese tipo de relación entonces vos tenés que practicar eso de poner el foco de atención en vos se hace eso escuchando las emociones pensando qué es lo que siento pregúntate todo el tiempo sacando la persona de tu cerebro diciendo no te alquilo más esta parte mía fuera te vas no no le alquiles más no le prestes más este espacio que es tuyo y pensando foco en mí cómo me siento hoy qué es lo que quiero hacer y si por ejemplo es no tengo ganas de hacer nada a ver a no tengo ganas de hacer nada ok interesante no critiquen lo que la respuesta que les venga ojo con eso también y bueno el tema de hacer autocuidado finalmente les digo que está en todos mis vídeos según la national domestic violence hotline de eeuu el autocuidado puede mejorar la visión de vos mismo exponencialmente o sea es impresionante cuando te das un baño y te vestís de algo que te gusta te pones algo lindo te sentís mejor está todo relacionado no el espíritu nuestro cuerpo nuestras emociones nos avisa a través de nuestro cuerpo a veces se nos cierra el estómago que quiere decir eso no prestar atención y hacerle caso a eso no ese es el autocuidado no todo eso es autocuidado entonces es importante que vos pongas el foco de atención en vos porque eso es como si fuera la criptonita contra un futuro narcisista que esto también lo quería aclarar es probable que te cruces porque está lleno hay un montón de narcisistas no entonces te vas a cruzar con más de uno lo importante es que que vos estés con herramientas para detectar para hacer frente sabiendo todo puede igual uno caer en la trampa porque como digo porque esto es una trampa justamente es una trampa y son camaleones que se visten de corderitos y uno caer en la trampa es así nadie está exento como siempre digo nadie está exento de esto o sea no hay que no yo nunca tengo jamás me va a pasar a mí no a todos nos puede pasar y a todos nos pueden hacer caer en una trampa entonces las únicas herramientas que tenemos es cuidarnos nosotros que estar en contacto conexión con nosotros mismos qué es lo que sentimos no estar atentos a como nosotros nos sentimos y validar eso va a valorar validar nuestras emociones es decir si yo siento que esta persona que tengo enfrente no me inspira confianza no me gusta no me cae bien punto no tengo que encontrar una solución lógica no tengo que hacer una fórmula matemática en donde explica porque esta persona no sabes que no me cierra bueno entonces no listo con mucho respeto te va caminando por el otro lado ok bueno me gustó esta pregunta porque es como que me ayudó a pensar en ustedes y en las posibilidades en que ustedes pueden estar pasando los las distintas escenarios en los que ustedes pueden estar en este momento y no quiero nunca aparecer como que esto es sanado y esto no no es un proceso tan complejo no que que bueno que no es blanco y negro como dije es vamos para allá vamos para allá ese es el camino no y uno se va sintiendo más liviano mejor bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo y déjenme sus preguntas abajo por favor dale like a este vídeo si me ayudas es la forma tuya que tenés para ayudarme si te gustó el vídeo dale like y suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise que va a venir un vídeo mío y bueno te agradezco mucho por verme y nos vemos pronto chau 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 chau